Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos, tu vientre fino, tu piel de seda Y el paisaje de tu pelo sobre mi almohada y tu boca fresca Razón de mi vida, mi fe, mi alegría Molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida El hijo de tus entrañas, tiene tus ojos de primavera Y tu risa de campanas, mi amante niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño, te hierro en algo, mi compañera Compréndeme como a un niño que tiene celos, mi compañera Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida A veces cuando despierto a velar tu sueño de niña buena Te robo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera Y pienso si no es pecado ser tan dichoso y me da vergüenza Y entonces lloro en silencio por los que sufren, mi compañera Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida ¡Gracias!